y muchachos que tal? que tal les salió todo? como todavía no van, más paciencia, más paciencia, todo va a salir bien opino que tienen todo, tienen toda la audiovisual, tienen absolutamente todo pero les falta manejar un poquito más lo gráfico, tengo miedo tengo bastante miedo de que los agarren por ahí, pero no creo, yo soy consciente de que van a agarrar la excelencia como siempre han agarrado todos los de mi grupo